...y esa carrera subsista, ¿no es cierto? Miren, estoy leyendo el diario, Maxi, del día de ayer, martes 31, diario 1, ¿no? A ver si podemos tomar una entrevista importante. Vamos a aprovechar, porque la verdad, la producción me lo acaba de acercar y aprovechamos que están los ingenieros. Habrá elecciones, dice el informe periodístico del diario 1, en la caja de previsión social de ingenieros, el 1 de junio, dice, mañana tendrán lugar los comicios internos de los que tomarán parte los activos y pasivos de la primera circuncrición. Piden participación, y esto lo firma en la entrevista las actuales autoridades del colegio, de la caja de previsión social de ingenieros, el arquitecto Busato. Por supuesto, pero nosotros la semana pasada, próxima pasada, en este mismo programa, adelantábamos un fallo judicial de la Cámara, de la Sala 1 de la Cámara Penal, en donde determinaba, resolvía por unanimidad, suspender las elecciones en la caja de previsión social. Con lo que a mí me sorprende, ver este aviso, reitero, que sale en el diario 1 del día de ayer, en donde las actuales autoridades van en contra del fallo judicial, siendo profesionales, no son cardoneros, eh. Son profesionales, ingenieros, arquitectos, que tomaron una resolución, reitero, en contra de un fallo de la Cámara Penal. Fallo que lo tiene más en sus manos. ¿Qué decía ese fallo máximo? Tal cual, Carlos. La Sala 1 de la Cámara de Apelación, sabemos que la Cámara está conformada por cuatro jueces, resuelve en el punto uno... Muy prestigiosos los cuatro. El punto uno dice, admitir el recurso de apelación interpuesto en el que se concede en relación y con efecto suspensivo, y el punto tres, comunicar a la caja de previsión social de los profesionales de la ingeniería, para que se abstengan de continuar con cualquier acto del proceso electoral. Vuelvo a reiterar, había un fallo de la Cámara Penal, que lo acaba de leer Maxi, lo dijimos en anticipo de la semana próxima pasada aquí en nuestras voces, lo reflejamos en ese fin también, y lo que nos sorprende es este artículo periodístico, el día de uno, en donde las actuales autoridades de la caja de previsión social, convocan para el otro día a elecciones. Y dicen, bueno, lo hace un albaní, lo hace Forné, lo hace un cartonero, un verdulero, no tiene estudio. No, no, son profesionales. Y desoyen la resolución de la Cámara Penal. Casualmente tenemos un candidato, uno de los candidatos que creo que fue privado de ser candidato. ¿Puede ser el candidato? Sí. ¿Cómo entiende todo esto? No, desde la lógica y la democracia no lo podemos entender, lógicamente. Creo que aspiramos a tener una participación libre, lo más sensato para una institución es, con una convocatoria a elecciones, la amplia participación de los afiliados. Nuestra lista de unidad colegial no fue oficializada por las autoridades de la caja. Hemos presentado un recurso de apelación. ¿Por qué no fue utilizado? ¿Por qué no? Porque aducen que los avales de la lista de unidad colegial eran a las personas, no a la lista. Algo que realmente está claro en los avales, que los avalistas son a la unidad colegial. La apelación no hubo... Lo importante de lo que dice José Aguileto. Que es la información que dábamos la semana pasada. Es que en el horario de cierre de la lista, la lista estaba completamente presentada en tiempo y forma. Conformada. Y después la dan de baja o no permite su participación posteriormente. Exactamente. Todo se ha presentado en tiempo y en forma, pero las autoridades de la caja deciden no oficializar la lista de unidad colegial, de la cual conformamos junto con el Colegio de Técnico, el Colegio de Ingeniería y Especialistas, para participar de estas elecciones. ¿Ustedes con su representante legal y con un apoderado de ustedes, que es el maestro consorciador Jorge Zavala, se presentaron en la justicia y determinó esto? Claro. Primero nos hemos presentado a la caja pidiendo una reconsideración, cosa que también fue denegada. ¿Y qué le decían? A mí me dicen que hay mucho autoritarismo. Bueno, indudablemente los hechos lo ratifican, porque si no hubiesen autoritarismo, estos son hechos que consideramos que ya eran del pasado, pero bueno, los hechos hacen que no desoíe la normativa. A ver el ingeniero mayor que está, se está yendo de la vaina. No, yo creo que en la caja, yo soy director suplente en la actualidad, pero no puedo participar porque existe lo que se denomina por los politólogos modernos en una democracia delegativa, que es un calco de lo que ocurre a nivel nacional, de gobierno nacional. Es decir, devaluar al contrincante, no dejarlo opinar, al opositor, no al contrincante. Nosotros no somos contrincantes. Al que piensa distinto. Al que piensa distinto. Es decir, no es una democracia participativa. Y está demostrado en estos hechos electorales que son lamentables. Usted percibe un temor de la lista que se quiere oficializar, porque recordemos que Buzato pertenece al directorio también y el mismo va por la reelección. Y evidentemente, porque si no, no hubiera habido motivo para anular así por decreto artificiosamente a la lista contrincante. El alito, usted ha sido participante de esa caja de previsión integrante. Integrante, sí. ¿Usted olfatea que se está tratando de esconder algo raro en esta decisión que tomó Buzato y compañía? ¿Qué pregunto? ¿Se puede querer esconder algo en números, en la administración, en la parte contable? ¿Por qué, si no, anular la participación de ustedes? Yo creo que es difícil abrir un juicio, pero indudablemente es una intención de perpetrarse en una administración en la cual un oficialismo podría tener grandes ventajas y tienen toda la estructura para poder debatir en una elección. O sea que es inexplicable que las actuales autoridades nieguen la participación de una lista cuando estuvo presentada en tiempo y forma. Entonces, peor aún, desoír una orden judicial. Inclusive, me da la sensación, ingeniero, que no se han puesto, digamos, hay que salvar a algunas personas. En el directorio hubo gente que se opuso a esto. Pero tengo entendido que José María Franceschelli dijo, no, no, pro participación, que participa, votó en negativa esa resolución. Bueno, eso es lo que tengo entendido. Lo ratifica el ingeniero Mayor, que es como director suplente. Exactamente, Franceschelli votó porque se aceptara el recurso administrativo presentado por el técnico Jorge Zavala. Yo no pude votar porque en la caja votan únicamente los directores titulares. Los suplentes tenemos que mirar. No tiene voto. Pero esta resolución se auto excluye, Busato, porque forma parte del directorio y como va por la reelección se auto excluye y suben algunos suplentes y creo que terminan votando otros integrantes también. Según el acta que pudimos hacer firma. Porque él no pudo. Era un acto de mucha generosidad de Busato, ¿no? Se auto excluyó. Sí, pero el presidente curra, continuó y bueno, él es el que comanda un poco de esto, ¿no? Ahora, cuando todos miran a decir o piensan en ejecutar, decir, bueno, decir, ampliemos el espectro que todos participen cuando hay elecciones que puedan estar todos los ingenieros, en este caso porque corresponde a los ingenieros, ¿por qué se achica? ¿Por qué se busca cerrar las puertas y negociar, acordar todo entre cuatro paredes? Bueno, eso es precisamente un síntoma de la democracia delegativa que da para pensar cosas que han ocurrido. Por ejemplo, las medidas que se han tomado, las resoluciones que se han tomado durante todo este periodo que han contado con mi automático rechazo, han sido medidas de tipo populista que desfinancian a la casa. Por otra parte, ha habido medidas económicas sumamente importantes, como ha sido la adquisición de prácticamente una manzana, donde está el predio de la sede de la caja, que bueno, eso al no querer dar participación, si bien no se puede afirmar nada, da lugar a suficacia. ¿Eso lo decidió la asamblea o el directorio solo? No, hubo una asamblea extraordinaria, de los tipos de asambleas que son, a nuestro criterio democrático, despreciables. Hubo una asamblea armada en donde había punteros y donde prácticamente a nosotros no se nos dejó hablar, así que tuvimos que dejar asentados en acta nuestras disidencias. Bueno, gracias por venir, felicitaciones, participamos y acompañamos este día del ingeniero que viene el 6 de junio, a disposición como siempre de ustedes. Muchísimas gracias por la amabilidad que han tenido en recibirnos. Y en la próxima, venimos con más Nuestra Voces, también una nota que tiene que ver con un escritor, una persona que ha escrito un libro, la nota con Maxi.